Saludazo para mi compa Paco en las cámaras Para mi compa Edgar tras el audio Paso a paso despacito Los vagos quemándose un gallito compadre Y dicen Con la familia Ramírez un saludazo Y paso a paso despacito Quemándome un gallito Empezamos con el nombre Todos le dicen el tinto Y en el este de los ángeles Ahí está el despacio equipo Y dicen que soy desmadroso Tengo la filta de Cholo Pero Cholo nunca lo De los trimos tengo apoyo El rojo, el chubi y el junior Nunca me han dejado solo Y en el alavego tranquilo Manejo un carro sencillo No me gusta andar flacoso Pues nunca ha sido mi estilo Y aunque mis bolsas no lloran Nunca me he presumido A tu hijo más crecido De ti estoy muy orgulloso Pa' que la vayan creyendo Todo el este es de nosotros Aquí no se mueven onzas Solo libras pa' los socios Y con buenos amigos cuento Y a ellos cuentan conmigo El ayer nunca cerra acá Este mis gallos vacinos No se digan mis compadres Y todos los del equipo Y aquí puro muchacal Y con esa no he decido Jálense los del guamuchil Con el corrido del primo Porque no todo es trabajo Así dice acá el corrido No se digan mis compadres A la gente del este de los ángeles Saludazo pariente Una vez más Los vagos